Buenos días amigos del mundo del campo, los invitamos para que vean un programa de la mejor ganadería aquí en Casanare, Los Reyes del F1 En Aguaclara, Casanare, nuestra finca se llama Hacienda Palmarito, nuestra empresa se llama Inversiones Ganaderas Palmarito Donde hablaremos de una ganadería sostenible, lechería y manejo de animales a potrero, doble propósito, F1 Mañana a partir de las 4.45 de la mañana tendremos las puertas abiertas de nuestra empresa, de nuestra finca Para todas las personas que nos quieran seguir como ejemplo y venir a visitar para conocer nuestro proyecto